Hola, hoy vamos a hacer una inmersión en una playa del pasado, si queréis acompañarme. ¿De qué modo? Es que hay lugares en el mundo, hay unos pocos lugares que se han quedado casi sin cambios, que han mantenido unas tradiciones antiguas o parte de lo que se vivía antes. Y es una buena manera de poder echar un vistazo como desde una ventana al pasado sin el juicio, el juicio, la manera de ver que tenemos hoy. Y entonces de ver una realidad más sincera, porque siempre cuando leemos datos sobre el costumbre de otra parte, de otro lugar o del pasado, tendencialmente juzgamos con la cultura, con el pensamiento que se suele tener hoy. Y esto no nos permite ver aquella realidad, simplemente vemos la interpretación que le daríamos hoy. Aquí he hablado en este post de la última playa que queda en Europa, donde hay un muro, una pared, que separa la parte de los hombres de la parte de las mujeres en esta playa. Yo tendencialmente estoy en contra de las separaciones, de los muros, etc. Pero también estoy en contra del juicio partidario con respecto a pensamientos de otra persona o costumbre de otra persona. Digamos que yo a lo mejor personalmente me siento mejor en sitios donde puedo compartir con cualquier tipo de persona y encontrar más gente, pero no tengo un juicio negativo o hacia quien en concreto quiere ir a, por ejemplo, locales o sitios reservados a cierto tipo de usuarios. Por ejemplo, la separación en la discoteca por edad o, en este caso, las separaciones de, por ejemplo, gimnasios que son, que separan los géneros, no, todavía hay gimnasios en nuestras ciudades. Y antes había escuelas que separaban los dos géneros. Pero lo que pasa es que como todo lo que es compartir en este sentido, compartir más los espacios, lo que pasa es que se ha visto solamente desde el enfoque de la emancipación, o sea, desde un enfoque de crítica hacia la cultura que teníamos antes. Lo que pasó por completo al olvido, lo que nos hemos olvidado del todo, son las razones que tenían esta persona que decían tener. Y el hecho de que esta persona de algún modo disfrutaban de aquello. Claro, podía haber, como hoy puede haber también, uno que otro usuario que no se sentiese bien con aquella tradición, pero si esa tradición existía, se supone que a la mayoría se sentía bien o se sentía identificada en aquello. Vamos a ver por qué, es bastante divertido. Aquí hablo yo, es un preámbulo que hago yo, en que hablo de dónde he ido en varias playas diferentes del mundo, en dónde he sido residente, ¿ok? Turismo no hago. Y en cuántas situaciones diferentes he encontrado, y luego más abajo en este post hablo también de otro artículo sobre naturismo, etc. Pero ahora vamos a ver el artículo en concreto que dice en cuanto a, aquí está, aquí está la foto, este es el pedochín, ¿dónde se encuentra? Se encuentra aquí, a ver cuál es la foto del mapa. Esperen un momento, hay una, ah, me la perdí, un momento que voy a haceros ver el mapa. Ok, aquí está el sitio Trieste, ¿dónde está el circulito rojo? Vamos a ver si puedo ampliarlo. Sí, aquí, es Italia todavía, está en la frontera. Entonces, aquí estamos, hemos visto el sitio, vamos a ver qué dicen las personas que frecuentan todavía aquella playa. Ok, dice que no se quiere perder esta tradición, no se quiere derribar este muro. Están todos convencidos que quieren mantenerlo, es su orgullo de lo que los frecuentan y un poco de la ciudad porque es atípico. Y los niños pueden ir de un lado para otro. Y esto antes era así, antes debo decir esto. Yo escuché personas muy ancianas que me cuentan que antes eran todas así, la playa de Italia. Los pequeños podían ir de un lado para otro, pero madre y padre entrando en el balneario se separaban. Y vamos a ver cuáles son las ventajas que estos usuarios se encuentran para ver un poquito las cosas de su lado y no solamente desde el punto de vista de la crítica que luego ha hecho que se derribaron ese muro. Para saber un poco de todo, ok, sin juicio. Vamos a ver qué dicen. Es importante, lo quise destacar porque a veces cuando hablamos de libertad nosotros solemos darle un solo sentido, una sola explicación, pero hay muchas maneras de entender la libertad. Bueno, habría que ser más ponderado y ver siempre muchos ángulos, desde muchos ángulos cada cosa, ¿no? Aquí dice, digo, o sea, esto lo escribí yo. Entonces, ¿por qué puede ser sinónimo de libertad según los usuarios de esta playa algo así? Efectivamente, muchas personas aseguran sentirse más tranquilas y menos observadas o juzgadas en este balneario. Los amantes de la playa naturista, en cambio, desean que los seres humanos lleguen a convivir sin tener pena de mostrarse a los demás. Es el otro extremo, ¿no? Son dos posiciones extremas, pero en concreto, donde entrevistan a estas personas que frecuentan el pedochín, se llama pedochín, es en otra parte del artículo, voy a buscarlo. Ok, aquí vienen las respuestas a entrevistas y son muy divertidas. He destacado dos. ¿Cuál ventaja encuentra el bañista, entonces, en una playa como esta? Los hombres que frecuentan el balneario a la lanterna, de pedochín, es su nombre, digamos, tradicional, el antiguo, ¿no? A la lanterna es el nombre del balneario, el que se encuentran en la puerta, en la entrada. Según dicen, los hombres responden así, allí quieren ser dejados en paz, por lo menos en el baño. Y las mujeres quieren tomar sol sin sentirse observadas. Ok, estas son las respuestas que dan. Y más, mientras haya la posibilidad de escoger entre una situación y la otra, ya, ya se pierde así la sensación de tener que encontrarle a estas situaciones el defecto y meterse en la crítica, porque ahora, digamos, que podemos escoger. Seguramente, antes eran más difundidas estas opiniones, pero fíjense que esto es lo que a mí me sorprende, ¿no? Estas opiniones, querer ser dejados en paz y no sentirse observadas, son la respuesta que dan estas personas. Son un poco diferentes de las que uno normalmente piensa o la primera que surgen a la mayoría que tenemos en mente en cuanto a este tipo de propuesta, este tipo de esquema. Porque la primera sería, la primera cosa que uno piensa hoy en día, sería la cuestión de la prohibición en cuanto a, por ejemplo, que a las personas o les diera vergüenza mostrarse con la ropa de baño, o se le impusiera y entonces, o tuviera miedo de ir al infierno, por ejemplo, estas cosas, ¿no? Pero no, la respuesta que dan, en este caso, la más común es honesta. Los hombres quieren ser dejados en paz y las mujeres tomar sol sin sentirse observadas. Que luego hay que ver, ¿no? O sea, estas son respuestas que han dado a una encuesta, una encuesta que se hizo con el propósito de ver, entre otras cosas, si querían cerrarla o mantenerla a la playa, y ahí absolutamente la mayoría ha respuesto que se tenía que preservar, se tenía que mantener este espacio así, tradicional. Este, ok. Espero esta vez leer comentarios porque de mi blog, esta entrada, este post, es una de las más leídas. Aparece en el listado a la derecha de lo más leído, de lo post más leído, pero nunca recibí un comentario que no fuese, como digo, no sé si lo dije al comienzo porque es la tercera vez que grabo, porque había un defecto en la grabadora. Y, bueno, aparte de los comentarios alegres de la persona que actualmente frecuentan esta playa, esta playa en concreto y que se han sentido bien viendo, o sea, se han alegrado de ver algo escrito en español al respecto. También hay artículos en francés, en inglés, sobre esta estructura. Yo quise escribir esto. Entonces, bueno, os saludo, espero leer comentarios y que haya sido divertido. Espero que haya sido divertido acompañarme. Y, este, vamos a ver qué prepararé para mañana como próximo video. Chao.